Saludos desde Editorial Panini en Ciudad de México. Les tengo una muy buena plática, además de un sorteo si son suscriptores de Otaku Press en el Perú, y dejan un comentario para participar. Hola, ¿cómo estás Marilu? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí molestándolos un poco y visitando Editorial Panini en Ciudad de México, porque nos interesa conocer mucho sobre cómo es que ya van viendo los avances en relación al mercado de manga y cómics en el Perú. Ok, pues primero que nada, bienvenida, qué gusto tenerte en México después de tantos años que no nos habías podido acompañar por cositas que pasaron, pequeños problemitas, pero la verdad es que contentos de que estés aquí, contentos de platicar un poquito con la canta de Perú, que la verdad es que yo sé que siempre están súper atentos a las novedades que vamos a anunciar, tanto en nuestras redes como en las redes de México, y que yo sé que de pronto vemos muchos comentarios de la gente de Perú, de justamente cuándo van a estar estas series en nuestro país, etcétera, pero yo creo que estamos trabajando para que así sea, para que puedan tener la disponibilidad de todos los títulos, y bueno, para que podamos estar pronto con todo lo que nos están pidiendo. ¿Estamos? ¡Ahí vamos! Ahora con la Feria de Libros se lanzaron boxes, ¿no? Tres boxes, Inuyashiki, tenemos también la de Love Hina, y luego también tenemos un Box Max, que acabo de olvidar el nombre ahorita, pero esto, digamos, podría decirse que es el comienzo. Sí, es el comienzo de muchas series que queremos llevar, estamos también trabajando con la gente en Japón para que nos puedan dar más títulos, para que podamos llevarles más novedades, y definitivamente es el principio, ¿no? Es llevarles la serie completa, llevarles un box set, que también yo sé que han visto muchas colecciones completas en México, entonces es acercarles un poquito más de las series que tenemos, y pues que de alguna forma puedan tener, como las temporadas de Netflix, cuando te liberan toda junta, puedan tener su box set. Ya me acordé, es Inuyashiki, que por cierto no ha salido la distribución en Perú, es decir, ya lo tienen todito desde ahorita mismo en la joya del libro, además Love Hina, que ya acabó también de distribuirse, y que ahora lo pueden tener con su cajita coleccionable y todo, y ahorita les voy a mostrar las imágenes para que lo vean, y además tenemos Ataque de Titanes Before the Fall, que también es una serie que se había distribuido y que bueno, ya la tienen completa, ¿no? Entonces puede ser una muy buena noticia para los fanáticos que son súper coleccionistas, incluso para los que quizás por ahí le faltó un número, se acabó, etcétera, la pueden tener ahí toda la serie completa. Y que hay muchos también lectores que dicen, oye, yo mejor me espero a que termine la serie para poder tenerla, ¿no? Entonces creo que también puede ser un camino que puedan tener ya la colección completa de una vez, y no tengan que esperar a que estén saliendo de forma mensual, ¿no? Digamos que tenemos esos dos consumidores, los que les gusta poquito a poquito, y los que lo tienen ya completo. Y si es que vamos a ir pensando en nuevos boxes, ¿sería para este año? ¿Sería para el próximo? Sí, yo creo que todavía dentro de este año vamos a alcanzar a tener nuevas series y nuevos box sets también. Este, por aquí platicamos un poquito con Sofía de algunos eventos en los que estaremos hacia fin de año, etcétera. Entonces yo creo que todavía hay sorpresas, estamos en agosto, digo, ustedes saben que de forma anticipada tenemos que trabajar con temas de distribución, envíos y demás, pero yo creo que estamos súper en tiempo de poder hacer todavía cosas para este año, y que seguramente para el próximo verán más series, verán más títulos, y verán, este, sobre todo tratando de alcanzar un poquito las ediciones en México, que yo sé que de pronto es como lo que nos piden, ¿no? ¿De cuándo, cuándo? Eso es de lo que más piden, ¿no? Por ejemplo, tenemos series icónicas que, bueno, ya tienen bastante tiempo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de One Piece, de Fairytale, que también son, bueno, infinitas. Largas, largas. Entonces vamos a cortar ahí un poquito los tiempos para que las puedan tener de forma más rápida, porque sí sabemos que son de Fairytale 63 tomos, de One Piece Bueno México ya estamos por publicar el tomo número 99, entonces vamos a meterle un poquito el acelerador para que puedan llegar más rápido. ¿Y cuáles en particular ya están mapeados o están recibiendo sugerencias quizás? Estamos, bueno, ya saben que siempre nos pueden dejar sugerencias en redes sociales, que el tío Panini de pronto se desconecta, pero ahí está como al pendiente de todo lo que nos están dejando. Entonces nos pueden dejar sus sugerencias, pero también estamos trabajando, tú sabes que dependemos muchas veces de los derechos que nos dan los estudios japoneses, y entonces estamos trabajando para poder conseguir más derechos y llevar de forma oficial todos estos títulos que tenemos. Ya hay por ahí alguna liberación de algunas series que estarán viendo próximamente, que sé que tú tienes por ahí información de primera mano de algunas series que estarán llegando, pero sí estamos trabajando en eso. De todas maneras, si ven alguna en particular que les gustaría recibir o tener, pues escríbanos y hacemos todo lo posible. Estamos luchando, como les decía, con el tema de los derechos, ya tenemos liberación de algunos y ahí vamos. Y de las nuevas series, bueno, con la feria también se lanzaron Dorogedoro, que fue un éxito, o sea, la primera, el primer día que salió ya se habían acabado, ese pequeño esto que llegó para ese día, y ya los demás días ya se fue con más ganas. Muy linda, tiene su separador y todo, y bueno, está la 1, 2 y 3 en la feria, luego también está Oyazumi Pum Pum, esa serie de verdad que todo el mundo gritaba porque por fin, ahora sí en distribución oficial en Perú, también está el número 3, y bueno, luego es Fairytale 100 Years Quest, que pues ya también les deben haber visto el videito, sino pues acá les muestro alguna imagen por ahí, bueno, a verla del tomo, el tomo 1, que bueno, se van a ir compartiendo, manteniendo la distribución. Pero bueno, has mencionado algunas licencias que están trabajando ahí para que se liberen, al menos se puede ver, conocer algo del género, algo. Pues yo creo que del género tenemos de todo, o sea, estaremos llevando de todo, un poquito más Shonen, también tenemos por ahí algunos EINES, y bueno, yo creo que ya lo verán, ojalá podamos anunciarlo muy pronto, estamos trabajando con temas de distribución pedidos, etcétera. Y bueno, también hemos tenido por ahí, y vamos a seguir trabajando en la parte de las promociones, digo, estamos hablando ahorita de la Feria del Libro, pero también tuvimos por ahí una promoción por los Días Patrios, estaremos haciendo otras cositas también en la tienda en línea, y pues algunos ajustes de comentarios que hemos recibido y que estamos revisando. Y por ejemplo, en el caso de las colecciones que son anuncios para México, estos trabajos con licenciamiento, con la licencia, ¿ya llevan también un acompañamiento para distribución fuera de México? Es decir, ¿se está ya desde el inicio marcando esa pauta? Sí, sí, sí. De hecho, digo, normalmente lo ideal para nosotros sería poder tener o distribuir en todos los territorios, ¿no? Nos pasó con Tokyo Revengers, que afortunadamente pudimos hacer ahí un lanzamiento medio simultáneo, o no muy lejano a lo que teníamos en México, porque desde que nos dieron los derechos de la serie, nos liberaron otros territorios, entonces estamos intentando que se haga así con el resto de las licencias que están negociando y que se están planeando para 2024, para justamente poder hacer este tipo de lanzamientos más cercanitos a la fecha que tenemos en México. Claro, porque en esta oportunidad recuerdo que también hubo preventa, y bueno, obviamente nosotros como fanáticos estuvimos ahí detrás del anuncio, creo que pasó un mes por ahí más o menos hasta que nos llegó, pero ya era bastante, un gran avance con respecto a cosas que por ahí no teníamos todavía. Sí, digo, o sea, hacerlo casi casi el mismo día o en la misma fecha es un poquito complicado, lo hemos pensado y lo hemos contemplado, pero al menos un mes, dos meses, creo que no es tanto tiempo la espera que hay que tener para recibirlo de forma oficial, y que no paguen también sobreprecios, que de pronto eso pasa mucho, ¿no? Sé que de todas maneras hay gente que pide ediciones desde México, y sé que de pronto por ahí tema de costos o algo así, pues puede ser más caro, ¿no? Entonces mejor esperar la distribución oficial. Claro, y bueno, para terminar la parte de cómics, en lo que no hemos tocado ahora, no sé qué novedades nos vienen. Pues de Marvel la verdad es que vienen muchas cosas, ahora como sabrán también a partir del mes de marzo empezamos la distribución en México, entonces creo que eso también va a hacer que nuevas ediciones puedan llegar de forma más rápida, pero tenemos un catálogo bastante interesante de las series de Marvel, de títulos que nos han pedido mucho, de Hulk, de Spider-Man, que sabemos que es el súper consentido, que bueno, por acá fue el día de Spider-Man, vienen más lanzamientos de Marvel, entonces yo creo que pronto van a poder ver por ahí más ediciones también un poquito cercanas a lo que tenemos en México, pero bueno, la distribución de los cómics continúa. Títulos de Star Wars, tenemos por ahí también Conan, tenemos algunas cosas de otros personajes, y bueno, principalmente también de Marvel, ayúdanos a saber qué les gustaría recibir, qué quieren tener, por acá tenemos algunas ediciones, pero bueno, si buscan algo en particular, pues escríbanos por ahí. Perfecto, entonces, bueno amigos, nosotros nos despedimos de esta manera, pero ya saben que les voy a hacer un pequeño resumen en la web de Otaku Press, con todo lo que hemos hablado en esta conversación, y bueno, estoy súper atenta también a sus comentarios, vamos a hacer un sorteito, aprovechando que los amigos de Panini me han regalado un tomo para sortear, así que dejen en los comentarios por allí cualquiera de sus ediciones o de sus series favoritas, y con eso ya pueden estar participando del sorteo. Muchas gracias. Gracias.